En las claves del día. Muy bien, comenzamos de inmediato con el desarrollo de las noticias en las claves del día. Vamos a comenzar hablando de los requisitos y de todo lo que va a implicar a partir del día de mañana cuando el laboratorio chino Sinopharm comience a buscar los voluntarios, los seis mil voluntarios que va a requerir para hacer la prueba de la vacuna que ellos están desarrollando que busca justamente combatir la COVID-19. Tenemos un par de gráficas que queremos compartir con ustedes con información mucho más detallada y precisa respecto a eso que les vengo comentando. En primer lugar, los requisitos, porque a partir de mañana se va a habilitar una página web para que todas las personas que deseen puedan postularse como voluntarios para que les coloquen este proyecto de vacuna. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, la edad. Tener entre 18 y 75 años de edad. Después, según dicen, los requisitos no pueden padecer enfermedades como TBC, VIH, enfermedades severas pulmonares. Es decir, no pueden tener enfermedades crónicas o enfermedades graves. Lo que sí está permitido es que puedan participar pacientes con hipertensión, diabetes u obesidad controlada. Personas con estas comorbilidades pueden participar de este ejercicio médico. Sí pueden participar también pacientes que hayan superado la COVID-19 y eso es importante también resaltarlo. Es decir, personas que hayan tenido la COVID-19, que ya hayan logrado superar la enfermedad, pueden ser parte, si lo desean, de este voluntariado. Tenemos también el procedimiento para el reclutamiento y eso es importante porque no todas las personas que deseen van a poder ser parte de este voluntariado. Es decir, las personas que cumplan ese requisito y luego, ¿qué es lo que tienen que hacer? En primer lugar, ingresar a la página web vacunacovid.pi. Esa es la página web donde además usted de inscribirse va a poder encontrar toda la información que hoy mismo les estamos contando. Los elegidos van a pasar por una cita médica, necesitan tener un chequeo médico para confirmar efectivamente que estén con los requisitos que ellos exigen. Se van a hacer, ojo, pruebas de hisopados y además también se van a hacer exámenes serológicos. Las pruebas empezarán el 8 de septiembre, es decir, en un par de semanas ya van a comenzar a realizarse las pruebas de este estudio clínico fase 3 de la prueba que está desarrollando el laboratorio chino Sinopharm. Ojo, no hay pago para los voluntarios. Como su nombre lo dice, son voluntarios, es decir, personas que van de manera gratuita a ofrecerse para ser parte de esta fase. Y finalmente, los controles durarán un año y hay que ser específicos con ese punto. Los controles, según han dicho, van a ser 24-7. Los médicos van a estar monitoreándolos constantemente los 7 días de la semana y en caso se presentase algún problema, algún inconveniente, de inmediato serán trasladados, aislados, para poder recibir toda la atención médica especializada. Así que eso es importante que lo tengan en cuenta para todas las personas que deseen participar en este ejercicio. Vamos a conocer en la siguiente nota los detalles de lo que será este desarrollo de la fase 3 en nuestro país. No solo del laboratorio chino Sinopharm, sino que esto va a empezar a desarrollarse a partir de septiembre. Pero entre octubre va a comenzar a desarrollarse también otra etapa de la vacuna que está desarrollando el laboratorio Johnson & Johnson. Eso lo explicó el primer ministro Walter Marcos. Vamos a conocer los detalles en la siguiente nota. Se afinan los detalles para el inicio de los ensayos clínicos en el Perú. La compañía china Sinopharm será la primera en desarrollar los ensayos de su proyecto de vacuna contra la COVID-19 en el país. En los próximos días iniciarán estos procedimientos con voluntarios convocados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El profesor principal de medicina de esta última casa de estudios, Germán Málaga, explicó cuál es la particularidad de la apuesta de este laboratorio asiático. Vienen dos cepas, una cepa Wuhan y una cepa Beijing, y son vacunas de ese tipo, vacunas de un virus que ha sido inactivado y que es un virus completo. Hasta ahora no se están reportando efectos adversos de importancia. Se trata de dos tipos de virus que tienen diferencias en sus bases genéticas, por lo que ha sido necesario realizar dosis distintas, las cuales serán sometidas a estudio para comprobar cuál tiene mejores efectos en los humanos. En ese sentido, en las próximas horas se hará oficial la página web en la que los peruanos podrán inscribirse para postular al voluntariado de este proyecto en fase 3. Nuestra idea máxima de inicio está pactada para el 8 de septiembre. Si podemos empezar antes, va a ser antes. Estamos soltando la página web de registro de voluntarios, y estamos intentando empezar lo antes posible. Y como le digo, pretendemos que no sea después del 8 de septiembre. Por su parte, el vicerector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Felipe San Martín, explicó el enorme esfuerzo que deben hacer para poder estar autorizadas a realizar estos ensayos. Infraestructura en términos de contar con lo necesario para hacer estas pruebas, por ejemplo, convenios de ambulancia, convenios con hospitales, convenios con clínicas para todos los que van a ser los voluntarios y solamente hacer estas pruebas. Tener un sistema de refrigeración con aparatos de alta tecnología para poder conservar las vacunas. Otro proyecto que confirmó pruebas clínicas en el país fue el estadounidense Johnson & Johnson, y si bien no hay mucha información aún al respecto, esto dijo el primer ministro Walter Martos. ¿Cuándo se realizarían estas pruebas en el Perú a cargo de Johnson & Johnson? Todavía no ha determinado. Lo que sabemos es que ya la tercera fase comenzará en septiembre. Indudablemente que la tercera fase empiezan las pruebas, y probablemente entre septiembre y octubre sean las pruebas que se realizan acá en el país. El gobierno recientemente informó que se tiene previsto que sean siete los laboratorios que realicen ensayos clínicos con voluntarios peruanos. Tres de ellos son de compañías chinas, y también figuran en la lista la Universidad de Oxford, Imperial College y Curevac de Alemania. Conversamos de inmediato con Antonio Prato, integrante del Comando Vacuna. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a las claves del día. Hola, Tatiana. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Queríamos conocer en primer lugar si estas pruebas y ensayos que van a comenzar a llevarse a cabo en nuestro país a partir de septiembre, nos van a dar la prioridad, nos van a asegurar justamente esa prioridad para posteriormente poder acceder ya a las vacunas. A ver, la importancia de hacer ensayos clínicos en los países, yo creo que facilita mucho después la adquisición de la propia vacuna. Yo creo que la comisión multisectorial que preside Cancillería y que tiene la Secretaría Técnica, el Ministerio de Salud, ha hecho un trabajo muy bueno con la negociación con los laboratorios, tanto para conseguir estudios clínicos en el país como para la adquisición de la vacuna. Y eso ayuda porque se prueba ya el producto y hay un compromiso también de los laboratorios del suministro de vacunas cuando hay estudios clínicos. Esto sucede normalmente cuando se hace estudios clínicos con cualquier medicamento, no solamente vacunas, con cualquier medicamento. Y con todos los laboratorios con los que se están estableciendo negociaciones, el presidente anunció que eran cinco, pero entiendo que ahora se han sumado dos más. ¿Con todos ellos se van a realizar pruebas en el país o por lo menos a eso se está apuntando? Lo que yo sé es también lo que dice, lo que ha dicho el presidente. Y las negociaciones siguen, eso también lo anunció, las negociaciones quedan abiertas. Seguramente hay más laboratorios con los que se está negociando. Hay que tener en cuenta que hay más de 140 diferentes tipos de vacunas que se están investigando. Y yo creo que eso también es importante. Seguramente va a haber más posibilidades de seguir negociando y de hacer estudios clínicos. Yo creo que por lo menos los laboratorios con los que se van a hacer estudios clínicos y con los que se han negociado son laboratorios de primera línea. Y eso va a ser muy importante para el país. Hay que tener en cuenta que se va a necesitar no una vacuna, sino varias vacunas, un portafolio de vacunas con qué contar. No todas van a llegar al mismo tiempo. Unas van a llegar antes, otras van a ir llegando conforme vayan siendo aprobadas. Hay que tener en cuenta que para que se empiece a comercializar la vacuna tiene que estar aprobada por las autoridades sanitarias, tanto del país de origen como del nuestro país, por la DGEMI y también la OMS. Entonces, todo eso va a tomar un proceso. Pero conforme vayan llegando, se va a ir vacunando, según lo que ha dicho el Minsa, también a las poblaciones que tienen más riesgo. De acuerdo, de acuerdo. Va a haber una prioridad establecida. Y entiendo que todavía a la fecha nada se descarta. Lo digo porque Fiorera Molindelli, la presidenta ejecutiva de Salud, comentaba que Rusia estaba ofreciendo su vacuna. El presidente Vizcarra también dijo que no se descartaba. Entonces, todo todavía está en la mira, todo todavía está en la palestra. Sí, sí, sí. Lo de la vacuna rusa, bueno, sí se habló mucho de la vacuna rusa. Ahí existe un listado de la OMS donde están registradas todas las vacunas, los tipos de vacunas que son, en qué fase están. En el listado de junio no apareció la vacuna rusa. Y recién, de hace dos o tres semanas, recién apareció, pero en fase uno. Lo cual quiere decir que sí tienen una vacuna, que es, si mal no recuerdo, es un vector viral, el tipo de prototipo. Y seguramente ya están listos para empezar la fase dos. Pero acá en Perú ya estamos en fase tres. O sea, la vacuna rusa va a llegar probablemente bastante después que las otras vacunas que ya están prácticamente listas para la fase tres. De acuerdo, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, Josep nos decía que vamos a necesitar conseguir vacunas de diferentes laboratorios que van a llegar en momentos distintos, pero que finalmente van a cubrir la demanda de los más de 30 millones de peruanos. En ese sentido, ¿cada laboratorio establece su propio costo, su propio precio? ¿Las negociaciones son de manera independiente con cada laboratorio? Hay dos formas, que son las que ha seguido la comisión multisectorial, que me parece lo más adecuado. Se han ido por el tema, primero, multilateral, a través de la COVAX Facility, que es la coalición esta con la OMS, el CEPI y la Fundación Gavi, donde se va a negociar un portafolio de vacunas y ellos se comprometen a abastecer vacunas para el 20% de la población. Empiezan con un 3% y van subiendo, precisamente, hasta llegar a un 20% de la población. Yo creo que eso es muy importante, una negociación muy importante también. Y, paralelamente, se sigue negociando con los diferentes laboratorios ya en forma bilateral. Probablemente eso sea bastante más rápido porque uno negocia directamente con el laboratorio y negocian los precios. Obviamente, hay un equipo técnico muy bien preparado para ver, primero, la calidad de la vacuna, la eficacia de la vacuna, la seguridad de la vacuna, que es lo más importante, y después también negociar los precios, las fechas de entrega y todo eso, pero que son muy importantes. Entonces, en la medida que se negocie con mayor agilidad, se va a poder conseguir, probablemente, la vacuna con más anticipación o ir en mejores condiciones. Pero hay un muy buen equipo que está negociando y que ya han llegado seguramente a algunos acuerdos en muy buenas condiciones para el país. Ahora, lo que esperamos es que sea lo más rápido. Porque el otro tema es también tratar de vacunar lo antes posible, porque el control de la pandemia, no en el Perú, sino en todas partes del mundo, se está poniendo un poco difícil, ¿no? De acuerdo. Yo tengo la confianza también de que el número de contagios y con las estrategias que está tomando el Ministerio de Salud, con la vigilancia epidemiológica y todas esas cosas, yo estoy seguro que el número de contagios va a disminuir también y, por lo tanto, el número de fallecidos. Y eso hay que reforzarlo aún más todavía mientras llega la vacuna. O sea, no hay que bajar la guardia, sino al revés. O sea, cuidarse más. Cuanto más cerca esté la vacuna, hay que cuidarse aún más. Eso yo creo que es un mensaje importante para toda la población. Ese mensaje es importante reiterarlo. No hay que bajar la guardia en tanto ya la población mundial esté inmunizada. Ahora, hay una logística aparte. Definitivamente apuntamos a poder conseguir la vacuna, como lo ha dicho Seth, lo más pronto posible. Pero hay una logística adicional de la que pocos están hablando y no sé si la están contemplando. Inyectables, vehículos con refrigerantes para poder trasladar la vacuna a diferentes regiones del país. ¿El comando vacuna también se está encargando de gestionar o de facilitar, digamos, esa logística? ¿O eso depende estrictamente del MinSA de salud? No, no, no. Eso depende estrictamente del MinSA. El MinSA tiene una dirección de inmunizaciones muy eficiente y lo ha demostrado en diferentes jornadas de vacunación. Han vacunado 10 millones de personas en un mes o 20 millones de personas también en poco tiempo y tienen la experiencia y tienen los medios para hacerlo. Ahora, nosotros a través y con el sector privado también estamos ofreciendo el apoyo que necesite el MinSA y que necesite esta comisión multisectorial. Apoyo, hay mucho empresario privado que quiere apoyar y que seguramente se va a canalizar, pero todo siempre a través de la comisión multisectorial. De acuerdo. Nosotros, como dijimos desde un principio, apoyamos en lo que las autoridades necesiten, en lo que la comisión multisectorial necesita. Y estamos seguros que vamos también a... Están trabajando fuertemente esta dirección de inmunizaciones y también estamos buscando también la forma de apoyar a través del sector privado. Eso, de todas maneras. Ahora, me parece importante también que hoy el presidente de la empresa china Sinopharm haya destacado el profesionalismo del personal, del cuerpo sanitario de nuestro país. Esa empresa que en las próximas semanas va a comenzar a desarrollar la fase 3 de su vacuna. Y eso es importante, ¿no? La manera en cómo estamos desarrollándonos, la manera en cómo se están estableciendo también estas alianzas de cara a que más adelante también puedan desarrollarse con otros laboratorios. Así es. No es fácil que un laboratorio decida hacer un estudio clínico en tal o cual país. Yo he estado en países probablemente bastante... En Europa, por ejemplo, y en algunos países donde yo he trabajado y queríamos hacer un ensayo clínico y no se podía. Es decir, acá en el Perú tenemos un muy buen centro de investigación con mucha experiencia en estudios clínicos, con investigadores muy, pero muy, muy capaces, muy profesionales, y es por eso también que han elegido al Perú. Un país tiene que tener varias condiciones para ser elegido como sede para un estudio clínico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el perfil epidemiológico porque tenemos, lamentablemente, muchos contagios. Eso también ayuda a que puedan tomar una decisión igual que en Brasil, por ejemplo. Entonces, Perú tenía el perfil epidemiológico para ser elegido. Lo que usted mencionó, la capacidad de los centros de investigación, que es de súper primer nivel. El otro tema era también el tema regulatorio, porque a veces deciden no hacerlo en un país porque tienen procesos regulatorios muy engorrosos o muy largos, ¿no? Entonces, el Perú no, el PINSA ha adaptado toda su regulación para aprobaciones de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces, hoy día se puede conseguir un permiso para importación de material para ensayos clínicos o en el Instituto Nacional de Salud aprobar estudios clínicos en muy poco tiempo. Muy poco tiempo, al igual que en cualquier otro país de alta vigilancia sanitaria. Eso también es importante. Y en ese sentido, ¿por qué va a ser importante o invitar también a las personas que entiendan la importancia de participar ahora y ofrecerse como voluntarios para esta fase 3 del laboratorio que viene ahora, el laboratorio chino, y los que van a venir más adelante? No, sí, el laboratorio chino es un laboratorio muy grande. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. Para empezar la fase 3, tienen que haber, antes, haber terminado la fase 1 y la fase 2, ¿no? Y obviamente la preclínica, la preclínica es como animal. Pero en la fase 1, que se hace con muy pocas personas, ahí se prueba la seguridad del producto, de la vacuna, del medicamento, lo que sea. ¿Qué es lo más importante? Porque si, por ejemplo, en la primera fase hay problemas de seguridad un poco grandes, por ejemplo, reacciones adversas muy severas, entonces ese producto, esa vacuna, ya no se sigue investigando, ya ni siquiera pasa a fase 2. Una vez que se prueba la seguridad, y en este caso, como es una vacuna que tenga inmunicidad, o que genere el nivel de anticuerpos para neutralizar un virus, ya pasa a fase 2. Fase 2 ya es con bastante más pacientes, serán cientos de pacientes, donde ya ahí se prueba eficacia, se sigue probando la seguridad del producto, y cuando ya hay suficiente información, tanto eficacia y seguridad, recién se pasa a fase 3. Entonces, no es que va a experimentar con los voluntarios ni nada, no, hay miles, pero miles de pacientes en todo el mundo que ya han usado esta vacuna, y las que van a venir a hacer fase 3. Entonces, es solamente, ya la fase 3 es para conseguir la data estadística también que se necesita para someter la solicitud de la autorización sanitaria. Entonces, y ahí también es importante el estudio de fase 3. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Antonio Prato, integrante del Comando Vacuna en las claves del día, hablando sobre lo que será en los próximos días las pruebas, la fase 3 del laboratorio Sinopharm, y por supuesto también más adelante Johnson & Johnson, y con los que se hablezca convenio en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.